Con cuatro, y dice, un, dos, tres, cuatro Cuando miro tus ojitos, parece que está grabando Y me negra de mi vida, y si, si de mí te está acordando Y cuando esté bebiendo, yo sigo sufriendo Por la misma mujer, la sigo esperando Hasta que ya no llegue, yo no dejo de beber Sigo esperando, y hasta que ya no llegue Yo no dejo de beber Continúa papi, continúa Yo quiero enborracharme, yo quisiera enganarme Tengo que tomar Lágrame otra botella, para ver que me encuentro en ella Que espero de olvidar Súbela Métralla, me empate con esa regla que tú quieres Si yo me olvidé de ti, ¿a qué viene a molestar? Si yo me olvidé de ti, ¿a qué viene a molestar? Anda a la media vuelta, si tú tienes vergüenza no me vuelvas a buscar ¿Por qué tú lloras, mami? Anda a la media vuelta, si tú tienes vergüenza no me vuelvas a buscar ¿Por qué tú lloras, mami? ¿Por qué tú lloras, mami? Anda a la postilla más suave, pata Si, 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 te lo voy a cantar ¡Ay, caramba! ¡Ay, hombre! ¡Ay, morena! ¡Ay, morena! ¡Ay, letito! ¡Ay, morena! La morena que yo quiero, sin ninguna no puede dormir El brazón me palpita de mi pecho se quiere salir ¡Ay, caramba! ¡Ay, hombre! ¡Ay, morena! ¡Ay, morena! ¡Ay, letito! ¡Ay, cómo es que tú me quieres, con el pecho y el corazón! Ponerte tu y el corazón, ponerte tu y el corazón, ponerte tu y el corazón ¡Ay, asesíname! ¡Cántame la canción! ¡Ay, caramba! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, morena! ¡Ay, destino! ¡Micky, metrálame! ¡Ay, caramba! ¡Ay, hombre! ¡Ay, morena! ¡Ay, destino! ¡Ay, la mujer que yo quiero, sin ella no puedo vivir! ¡El corazón es patrita, de mi pecho se quiere salir! ¡Ay, caramba! ¡Ay, hombre! ¡Ay, morena! ¡Ay, destino! Papi, ¿cómo es que tú me quieres? Ponerte tu y el corazón 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! maravra Si no se queden conmigo Te necesito mi vida Por lo mucho que te quiero Te tendrás que ir con mi DJ A watch Go ahead, go ahead buscarme cariño vámonos ya Necesito tu presencia y no tu propiedad Con el amor y el lugar y el cariño vamos a tocar En el sitio tu presente y no te preocupes